¡Muy buenas familia! Aquí Hincho y bueno gente, hoy vamos a hablar de un juego que promete poner patas arriba al género de los shooters multijugador. Preparaos para entraros en una guerra en la cuarta dimensión donde el tiempo se convierte en tu arma más poderosa. Así es, hablamos de Timequake. Timequake es un shooter en primera persona PvP en línea desarrollado por los talentosos chicos de The Imaginati Studios. Este pequeño estudio independiente con sede en Belfast nos trae una propuesta innovadora y emocionante que combina la mecánica de Quantum Break con la jugabilidad de Wolfenstein Enemy Territory y vaya si funciona. Submergete en un conflicto épico que determinará el futuro del universo. En una isla remota, la misteriosa Corporación Infinity ha estado jugando con el tiempo, utilizando una gigantesca máquina llamada la Cronosfera. Su objetivo es alterar la historia y gobernar el mundo a su antojo, pero no todo está perdido porque las fuerzas de la coalición han lanzado un asalto para detenerlos. Aquí viene lo interesante familia. En Timequake el tiempo es tu arma principal. Combina armas y poderes temporales para derribar a tus oponentes. Puedes acelerarte, rebobinarte y hasta mover objetos hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Imagínate las posibilidades estratégicas que esto ofrece. Pero atención, no estamos solo ante un simple juego de disparos. Aquí las sesiones se ganan trabajando en equipo para completar misiones. Sí, has oído bien, misiones en lugar de partidas. La cooperación será clave para alcanzar la victoria, así que reúne a tus amigos forman squadron imparable y enfrentaos a los desafíos que el juego tiene preparados. Y esto no acaba aquí familia. Timequake nos ofrece un universo en constante expansión lleno de personajes carismáticos, lugares impresionantes y misiones emocionantes. Prepárate para descubrir infinitas posibilidades y nunca te aburrirás en este mundo en constante crecimiento. Si estás tan emocionado como yo con Timequake, te invito a añadirla a tu lista de deseados en Steam. Además, si quieres tener la oportunidad de probar el juego antes que nadie, puedes suscribirte como Betatester en su página web. El enlace estará en la descripción. Y hasta aquí nuestro análisis de Timequake, gente. Espero que hayáis disfrutado esta introducción a este shooter revolucionario. Ahora os voy a dejar el trailer completo del juego para que la podáis ver tranquilamente. Pero no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Gente, un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!